Estamos de regreso de la pausa comercial, gracias por su sintonía y el operativo de Río Grande pasa a su tercera semana y líderes estatales involucrados en el propósito revelaron el gigantesco costo que tomará realizar este esfuerzo multiagencia y no será nada económico, pues según el reporte se espera una inversión de 67 millones de dólares en los siguientes dos años hasta que se pueda limpiar por completo el área. Además, existe una brecha de 21 mil dólares en los siguientes años que tendrá que ser cubierta con fondos del Estado, de la Ciudad y del Condado. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes ha asegurado que el Estado planea pagar la mitad de la brecha mientras que la Ciudad y el Condado se repartirán el resto de ese monto.